Cuando solo te veas en la vida, cuando sientas soledad y dolor, llámalo, búscalo, el Señor te vendrá a acompañar. Llámalo, búscalo, el Señor te vendrá a acompañar. Cuando sientas cansancio y te agotes, si tu cruz cada día pesa más, llámalo, búscalo, el Señor te vendrá a ayudar. Llámalo, búscalo, el Señor te vendrá a ayudar. Si de amores saciaste tu vida y ninguno a tu alma llegó, Llámalo, búscalo, fortaleza divina tendrás. Llámalo, búscalo, fortaleza divina tendrás.